La visita de la subsecretaria de Estado de Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos junto a un alto funcionario de la USAID fue clara en dos sentidos. Primero, en que la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, migración y empleo son prioritarias. Y segundo, que Estados Unidos busca tener en Honduras un interlocutor creíble en los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Gracias por su tiempo. La visita de dos días de la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Ursa Seiya, deja claras las intenciones de la administración de Joe Biden con el próximo gobierno que presidirá Xiomara Castro. Nuestro mensaje desde Washington es claro. Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino. Honduras se enfrenta a grandes desafíos, pero estamos aquí para asociarnos con ustedes. Con la subsecretaria Ursa Seiya viajó también el asesor principal de la USAID, Mark Freinstein, y los temas de urgente prioridad para trabajar con el próximo gobierno quedaron muy claros con este dúo y esta visita. Ayer conversamos con la presidenta electa y su equipo sobre sus ideas para el futuro de Honduras y recibimos con beneplácito el compromiso de la presidenta electa en materia de recuperación de la pandemia, combate contra la corrupción, mejora de la educación, disminución de la violencia, respeto a los derechos humanos y otras prioridades compartidas. Estados Unidos sabe que la mejor barrera para detener la migración y las caravanas humanas que salen de países como Honduras es atacar sus causas, el desempleo, la inseguridad, el narcotráfico y sobre todo la corrupción en todos sus niveles, un compromiso que deja esta visita. Los Estados Unidos espera asociarse con el gobierno entrante de Castro para promover nuestros intereses comunes. La lucha contra la corrupción y mejorar el estado de derecho en Honduras mantendrán una democracia saludable. Según los miembros de la sociedad civil, el arribo al país de funcionarios del más alto nivel del gobierno de los Estados Unidos denota el interés en trabajar de la mano con el próximo gobierno y juntos buscar la prosperidad económica y sustentable. Son nuevos tiempos y aquí el tema es cómo lograr superar la pobreza. 70% de personas viviendo en condición de pobreza extrema, eso no da espacio para pensar en ideologías. Para los expertos, el gobierno que está por estrenar el partido Libertad y Refundación Libre tiene una invidiable oportunidad de acercarse a los Estados Unidos cuando éste busca en este momento un interlocutor en la región que no encontró en El Salvador, Guatemala y Nicanagua. Independientemente de las ideologías que existan, tiene que sopesar qué nación es la que más nos ayuda, qué nación más beneficio nos reporta. Y en este momento, solo en materia de migración, Estados Unidos está sosteniendo la economía de Honduras con las remesas. Antes de ganar las elecciones, la candidata Xiomara Castro se reunió con el subsecretario para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols. El viernes anterior sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta Kamala Harris y hoy se encuentra con esta comitiva que reitera la voluntad de los Estados Unidos de dejar a un lado las difíciles relaciones de los dos últimos años del gobierno de Manuel Zelaya.